ahí va california chicos de su madre ahi esta ahi esta ahi esta el tenis quiero mandar saludos a todos los ahi esta ahi esta we are still going strong ahi esta even though i lost my wallet valio madres en las vegas ahi esta ahi esta ahi esta cabrones hijos de su madre quiero mandar saludos a toda la gente culera dejamos aquí es de california es de california hay que mandar a la gente culera hay que mandar saludos ahi esta cabrones hay que mandar a la gente vamos a arrasarlas